Durante 25 años, Pokémon ha capturado la imaginación de personas de todo el mundo. Los juegos, el anime, las cartas coleccionables y algunos productos realmente excepcionales han hecho que Pokémon se convierta en la franquicia de medios más taquilleras de todos los tiempos, con un ingreso total de más de 105 mil millones de dólares. Con casi mil especies de personajes atrapables, mientras que el diseño de muchos Pokémon está inspirado en la fantasía, ciertos aspectos a sus orígenes se pueden encontrar en animales muy reales, desde plantas carnívoras hasta el Pikachu del mundo real. Aquí están los Pokémon más asombrosos que quizás puedas atrapar en la vida real. Como el primer Pokémon que Ash atrapó en la naturaleza, Caterpie, ocupa un lugar especial en el corazón de cada aficionado, así como en el corazón del creador de Pokémon, Satoshi Tahiri. De hecho, todo el concepto de entrenadores Pokémon viajando por el mundo y coleccionando pequeños monstruos está inspirado en el amor de la infancia de Tahiri por la colección de insectos. Quizás no sea el Pokémon más buscado, pero Caterpie se vuelve más impresionante en comparación con su contraparte de la vida real, la oruga cola de golondrina tigre oriental. Realmente no puedes perderte las similitudes entre estos dos, desde sus distintivos cuerpos verdes hasta esas antenas únicas de color naranja brillante. La oruga cola de golondrina tigre oriental se puede encontrar en el este de América del Norte, y al igual que Caterpie, evoluciona, o más exactamente, se metamorfosea en una mariposa. Esas antenas distintas en la cabeza de la cola de golondrina se conocen como osmeterio, un órgano carnoso de color naranja que emite una sustancia maloliente, compuesta de sustancias químicas llamadas terpenos, para protegerse de posibles depredadores cuando se siente amenazado. Y, curiosamente, liberar un olor intenso de sus antenas durante la batalla es una de las especialidades de Caterpie. Si bien tanto el Pokémon como su contraparte del mundo real parecen poseer grandes ojos saltones, los ojos reales de la cola de golondrina del tigre oriental son en realidad del tamaño de un alfiler, y están ubicados más cerca de la boca, mientras que esas grandes cosas que vemos son en realidad algo conocido como manchas oculares falsas. Se trata de un tipo de marca engañosa que ayuda a proteger a la oruga de los depredadores, quienes, interpretando las marcas como los ojos reales de la oruga, asumen que la criatura es en realidad algo más mortal, como una serpiente. Otro veterano de primera generación, Poliwag, es un Pokémon de aspecto único con una cierta elección de diseño mucho más significativa de lo que parece inicialmente. Puede resultar bastante obvio que Poliwag se basa en una especie de renacuajo, incluso el nombre en sí recuerda a Poliwag, que es otro nombre de la etapa más temprana de la vida de un anfibio. Pero es ese remolino en el estómago de Poliwag lo que, junto con otros grandes ojos de cachorro, no solo lo convierte en uno de los Pokémon más lindos que existen, sino también el más intrigante. Resulta que ese lindo y pequeño remolino tiene una historia de fondo sorprendentemente asquerosa, y cuando descubras lo que realmente representa, nunca podrás volver a ver a este pequeño individuo de la misma forma. De hecho, Poliwag se basa en el renacuajo de la rana de cristal de la vida real, que recibe su nombre de su cuerpo transparente a través del cual puedes ver sus órganos internos. Entonces el remolino de Poliwag está destinado a hacer los intestinos cuidadosamente enrollados del renacuajo. Aunque se cree que es una forma de camuflaje la naturaleza transparente del renacuajo de cristal, es bastante asquerosa y le da a ese Pokémon hipnótico un nivel completamente nuevo de rareza. Incluso los Pokémon más débiles y modestos pueden tener una historia de origen interesante que contar. Por ejemplo, el Love Disc a menudo se pasa por alto, ya que la mayoría de los cazadores de Pokémon no están muy interesados en agregarlo a su equipo debido a sus estadísticas de bajo nivel y al hecho de que nunca evoluciona. Aún así, al ser rosa y en forma de corazón con labios prominentes fruncidos, este tipo de agua tiene una conexión innegable con una especie de pez muy real conocida como el Gurami besador. En el universo de Pokémon se dice que encontrar un Love Disc bendecirá a una pareja con amor eterno, pero su contraparte de la vida real es un poco menos amorosa. A diferencia de sus contrapartes Pocky, estos demonios pescados no se besan para mostrar afecto, sino que en realidad lo hacen como un medio de agresión. No aptos para ningún tipo de romance, estos grandes labios no son suaves y acolchados como cabría esperar, sino que en realidad están cubiertos de pequeños dientes. De hecho, besar a un Gurami a menudo golpea a otros peces, raspando la mucosidad de sus cuerpos con estos dientes y comiéndoselo, sellando su destino con un beso de muerte que expone la piel a la víctima de una infección. Sí, eso seguramente matará cualquier tipo de estado de ánimo romántico. Desde el mar al cielo ahora. Parece que el amor todavía estaba en el aire durante la creación de este próximo Pokémon, que forma una pareja perfecta con un Agapornis de la vida real. Chatot es un Pokémon aviar con una cabeza que se asemeja a una nota musical y una cola que parece un metrónomo, pero es el plumaje de colores brillantes del tipo volador lo que lo conecta con un pájaro de la vida real. Su apariencia multicolor que incluye plumas verdes, negras y amarillas y un pico rosa en forma de gancho, es innegablemente similar a la del inseparable de cuello amarillo que se puede encontrar en países del este de África como Tanzania y Kenia. Estas hermosas aves son parte de la familia de los loros y, como chatot, tienen la capacidad de imitar el habla, al igual que los Pokémon, Agapornis se utiliza para la compañía humana y son mascotas populares, aunque se recomienda mantener a estos amantes en parejas. De ahí su nombre. Desde el amor profundo hasta las profundidades del océano ahora. El fondo marino alberga una gran cantidad de criaturas de aspecto extraño y maravilloso que son perfectas para inspirarse en Pokémon. Este fantasma de las profundidades marinas es la Quimera de Nariz Larga, también conocidos como Tiburones Fantasmas. Estas misteriosas entidades se pueden encontrar en aguas profundas, templadas y tropicales de todo el mundo, y son primos distantes de las profundidades marinas de tiburones y mantarrayas. Puede que te sorprenda descubrir que este espeluznante espectáculo fue la inspiración para uno de los tipos de Pokémon más adorables que existen, Gorbys. Las Quimeras de Nariz Larga viven a profundidades increíbles de más de 914 metros, y como Gorbys pueden soportar los niveles de presión extremadamente altos que se encuentran en esas profundidades oceánicas. Las principales semejanzas en las apariencias en este caso son la expresión de ojos abiertos con aletas, y un hocico extralargo. Pero no te dejes engañar por esos ojos cursis de aspecto inocente, ya que la nariz cónica de la Quimera en realidad está llena de terminaciones nerviosas sensoriales, que se utilizan para cazar presas antes de aplastarlas con tres filas de dientes. Supongo que es una forma de atrapar a todos. Algunas criaturas marinas son tan fantásticas que los creadores de Pokémon solo tenían que llevarlas a la tierra firme. Adorado como el maestro del tiempo, Dialga fue introducido en la serie en las ediciones Diamond y Pearl, y es uno de los pocos Pokémon de tipo dragón acero de la serie. Si bien es justo asumir que el diseño de este Pokémon legendario fue parcialmente influenciado por criaturas míticas y dinosaurios, en realidad tiene algunas similitudes con un dragón de la vida real, que se puede encontrar en nuestro mundo. El Glaucus Atlanticus, también conocido como el dragón de mar azul, es una especie de babosa de mar azul pequeña, que se puede encontrar en todos los océanos del mundo, aunque con mayor frecuencia en aguas tropicales. Las similitudes físicas entre los dos son innegables, hasta la punta puntiaguda del cuerpo, las largas colas y, por supuesto, el llamativo color azul blanco y gris. Sin embargo, a diferencia de Dialga, el dragón marino azul depende de los vientos y las corrientes oceánicas para desplazarse, y solo crece hasta unos miserables 3 centímetros de largo en comparación con los colosales 5 metros de Dialga. Quizás incluso más similar al dragón marino azul es Kyogre, un Pokémon legendario de tipo agua con la capacidad de reversión primaria. Presentado en Pokémon Omega Ruby y Alpha Zafiro, la reversión primordial es un proceso que revierte a un Pokémon a su antigua forma original, donde recupera el verdadero y máximo poder que alguna vez tuvo. Después de experimentar una reversión primaria, Kyogre no solo exhibe el color acuático del dragón de mar azul, sino que también comparte marcas circulares junto con una cola alargada más similar. Alguien más realmente quiere uno de esos pequeños que viven en el agua? Házmelo saber abajo en los comentarios, y mientras estás allí, da un toque especial presionando los botones de me gusta y suscribirte, para que puedas asegurarte de que cuando se trata de mis videos, siempre puedas verlos todos. Ahora, si estás seco, vayamos a tierra adentro para visitar un Pokémon que podría encajar fácilmente en nuestro mundo real. Cubierto de piel marrón y con una estatura que se eleva por encima de muchos otros, el Pokémon Orcearing se parece claramente a los osos de nuestro mundo. Aunque si bien su coloración insinua al infame oso gris, algunas otras características en realidad se parecen más al oso solar y al oso luna que se encuentran en Asia. La mayoría de los osos tienen la capacidad de levantarse sobre sus patas traseras, pero sorprendentemente se sabe que el oso lunar camina más de 400 metros en dos patas, al igual que Orcearing. Tantor Saring como los lunares también se describen como excelentes escaladores, y comparten una variedad de características que ayudan a esa actividad. Una parte superior del cuerpo poderosa, brazos largos y garras delanteras largas en forma de gancho. Mientras tanto, los peculiares volantes en los hombres de Orcearing son bastante únicos, aunque es probable que se hayan inspirado en la región del cuello y los hombros extremadamente mullidos del oso lunar. Mientras tanto, el patrón de anillos de color tostado de Orcearing se parece mucho al del oso solar, aunque también se sabe que los osos lunares lucen una impresionante cresta propia. Para muchos superfanáticos, la idea de encontrar un Pokémon de la vida real no sería nada menos que un sueño hecho realidad. Y las semejanzas nos acercan mucho más que a este equivalente del mundo real drowsy, conocido como el tapir asiático. El tapir asiático, como drowsy, tienen un cuerpo y dos tonos parecidos al de un cerdo, que usa para ayudar a camuflarse en los bosques iluminados por la luna. Ambos también tienen un hocico largo distintivo que es prensil, lo que significa que se puede utilizar para recoger cosas y también se puede utilizar como un snorkel cuando navega a través del agua. A pesar de sus similitudes físicas, los tapires no se comen los sueños de la gente como lo hace drowsy. En cambio, esa característica extraña se basa en el mito japonés del Bakú. Los Bakú son seres sobrenaturales con narices similares a trompas, que según el folclore japonés, fueron creados a partir de las piezas de repuestos sobrantes cuando los dioses terminaron de crear todos los otros animales. Al igual que drowsy, se dice que Bakú posee la capacidad de dormir a la gente y de alimentarse de sus sueños, a menudo por la nariz. Solo espero que por el bien de drowsy hiberne durante la temporada de gripe. Desde narices tipo snorkel hasta conchas ahora. Torterra es un titán enorme tipo hierba, y no se necesita un genio para darse cuenta de que se basa en algún tipo de tortuga. Pero mientras que muchas tortugas se pueden ver luciendo una capa de vida vegetal verde en sus conchas, el diseño fantástico de Torterra probablemente se inspiró en una gran especie de tortuga de agua dulce, conocida como la tortuga del río Mare. Esta criatura distintiva es, como su nombre indica, endémica del río Mare en Queensland, Australia, y ha evolucionado algunas habilidades muy especiales en su tiempo, incluyendo ser capaz de respirar bajo el agua a través de órganos como branquias dentro de sus partes privadas, lo que le permite permanecer sumergida hasta 72 horas. Lo que realmente diferencia a esta mascota viva de la chía es el mechón de pelo verde con el que a menudo se ven, que es en realidad brotes de algas que crecen naturalmente en toda su cabeza y caparazón. Puede que no sea tan impresionante como el árbol personal del caparazón de Torterra, pero yo diría que la tortuga del río Mare tiene cierto andar, incluso si se parece un poco a una estrella de rock vieja. Este próximo Pokémon no es el más bonito, pero su contraparte del mundo real es tan peculiar que pensarías que pertenece más al universo del videojuego que al nuestro. Stunfisk es un Pokémon plano, parecido a un pez que se esconde en aguas fangosas junto a la orilla del mar, y cada vez que la presa lo toca, Stunfisk los golpea con una descarga eléctrica. Mientras tanto, en las aguas de nuestro mundo habita un tipo de pez de agua salada conocido como uranoscópido, que ha extrañamente evolucionado para mantener sus ojos y boca directamente en la parte superior de su cabeza. Esta pesadilla de mar usa sus ojos de arriba no para mirar las estrellas, sino para tener una buena vista de la presa mientras se encierra bajo la arena, y espera la oportunidad de emboscar con poderosas mandíbulas con dientes afilados y espinas venenosas a lo largo de su espalda. Aún más extraño al igual que Stunfisk, ciertas especies de uranoscópidos poseen la capacidad de crear corrientes eléctricas a partir de un órgano especializado ubicado detrás de los ojos, que se utiliza para entregar algunas descargas eléctricas bastante desagradables a cualquiera que se acerca demasiado. No solo eso, sino que este pez tiene otra habilidad impactante, ya que es capaz de expulsar su lengua en forma de gusano para atraer a su precio hacia una muerte venenosa y eléctrica. Silencioso pero mortal. Este pez es realmente aterrador, pero como verás en nuestro próximo Pokémon del mundo real, no es el único que pone trampas que incluso avergüenzan a las pokebolas. Por lo general, la mayoría de las plantas no pueden hacer mucho para ayudar a estar a merced del reino animal, pero no es la inspiración para un Pokémon que atrapa moscas, que encontró su propia manera de morder, literalmente. Victreebel se basa en las plantas carnívoras, una familia de flora que capturan a sus presas con sus largas fauces cónicas, conocidas como plantas jarras. El borde alrededor de la planta jarra y Victreebel son de colores brillantes y forrados en un néctar dulce pero intoxicante, que sirve para atraer a los insectos condenados, así como el pequeño mamífero ocasional. Mientras se alimenta del néctar, la presa de la planta jarra lucha por mantener un agarre, e inevitablemente cae en una cámara profunda con un charco de enzimas que disuelven la carne, esperando en el fondo, rodeados de paredes demasiado cerosas para salir. Sin salida alguna, la presa es digerida horriblemente de manera lenta, viva o ahogada. Aunque puede parecer extraño que una planta sea carnívora, en realidad se reduce a un asunto de evolución. La mayoría de las plantas carnívoras, incluyendo el infame Venus o atrapamoscas, evolucionaron su gusto por la carne, debido a vivir en suelos carentes de nitrógeno, que es un ingrediente clave que las plantas necesitan para producir proteínas. Cuando digieren, sus presas proporcionan este recurso tan necesario, haciendo que las plantas lanzadoras y sus equivalentes Pokémon sean un ejemplo particularmente inquietante de adaptación al medio ambiente. Pasando a otro Pokémon cuyos orígenes están arraigados en la vida vegetal ahora, según el Pokédex, los pétalos de Viplum son los más grandes del mundo de Pokémon. Lo mismo se puede decir de la rafflesia Arnoldi del mundo real, más comúnmente conocida por el encantador nombre de Flor Cadáver, que puede crecer unos asombrosos 100 centímetros de diámetro. A pesar de las similitudes visuales entre esta enorme planta y su homólogo Pokémon, es decir, sus pétalos grandes, coloridos y texturizados, hay algunas diferencias sutiles entre estos dos. Viplum es un tipo de hierba venenosa que utiliza polen altamente tóxico para paralizar a su presa, pero la Flor Cadáver no es de ninguna manera una flor tóxica. Simplemente huele como si lo fuera. El hedor fetido de la flor del mundo real huele a carne podrida, que sirve para atraer a los polinizadores cercanos. Los atributos tóxicos de Viplum son en realidad más similares a las toxinas que se encuentran en el néctar de las flores de azalea, que puede causar parálisis de todo el cuerpo cuando se ingieren grandes cantidades. Sin embargo, con todo esto, probablemente es mejor evitar comer flores desconocidas, ya sea que huelan a carne podrida o no. Desde los malos olores hasta las rarezas aún más feas ahora, hay algunos animales que sin duda alguna parecen incluso más extraños que cualquier Pokémon conocido. Este es el pez murciélago de labios rojos, que se encuentra alrededor de las Islas Galápagos y se parece un poco a la tía enojada de alguien. A pesar de ser un pez, esta criatura no es un gran nadador, y en su lugar camina a lo largo del fondo del mar en sus aletas similares a las piernas. Aunque no se considera la inspiración oficial de ningún Pokémon, su cabeza y extremidades frontales extrañamente angulares se parecen a Drippy. Es posible que este Pokémon fantasma dragón no vive bajo el agua, pero sus características similares a las de los anfibios aún lo hacen una pareja bastante cercana al pez de labios rojos. Y mientras que el murciélago de labios rojos falla en lo que la mayoría de los peces hacen mejor, también lo hace Drippy en comparación con muchos de sus compañeros Pokémon. Según la tradición oficial de los Pokémon cuando se trata de combatir, Drippy es una especie tan débil que incluso los niños pueden derrotarla con facilidad. Siguiendo con el tema de los animales del mundo real que parecen incluso más extraños que la ficción, conoce al ajolote, el doble del mundo real para Whopper. Los ajolotes son mascotas cada vez más comunes en muchas partes del mundo, pero no son exactamente sus habitantes de acuario estándar. Como parte de la familia de las alamandras, los ajolotes salvajes viven exclusivamente en los pantanosos remanentes del lago Xochimilco de México, y sin duda se encuentran entre las criaturas más extrañas de la Tierra, por lo que son una elección natural para la inspiración Pokémon. Estas criaturas de aspecto alienígena tienen algunos rasgos muy inusuales, sobre todo sus branques ramificadas y el hecho de que nunca maduran físicamente, y permanecen visualmente casi idénticos a sus formas de bebé durante toda su vida, a menos que se encuentren en circunstancias extrañas. En 1863 estas criaturas fueron descubiertas cuando un zoologo francés llamado Auguste Duméryl recibió un envío de ajolotes desde México. Al abrir la caja para su sorpresa encontró que el envío no contenía ajolotes, sino lo que parecía ser salamandras adultas. Se confirmó que el envío contenía inicialmente ajolotes, y luego de años de estudios para resolver este incidente peculiar, se descubrió que los ajolotes pueden sufrir un proceso de metamorfosis cuando ingieren yodo. El yodo generalmente se encuentra en los ajolotes cuando se comen entre sí, lo que puede desencadenar una metamorfosis en una manera más grande y más fuerte de ajolote, en uno de los resplandores más extraños del reino animal. Sin embargo, Whopper no parece compartir estos rasgos extraños. Más allá de las branquias ramificadas en su cabeza que es probablemente lo mejor. Después de todo, para los niños que juegan puede ser un poco perturbador descubrir que pueden subir de nivel y evolucionar a su pequeño pokeamigo alimentándose de sus hermanos. A cambio, podemos consolarnos con el hecho de que Whopper, particularmente la rara versión rosa brillante, es solo un adorable y simplificado homenaje a esta extraña criatura del mundo real. Para el entrenador Pokémon promedio es inevitable encontrar 1, 10 o 100 Magikars mientras estás al acecho de los Pokémon más deseables. A menudo descrito como el Pokémon más débil del mundo, gracias a su capacidad de salpicadura inútil, el gemelo del mundo real de este tipo de agua, es el muy buscado pez roca de ojos amarillo, una de las especies de peces más longevas. El pez roca de ojos amarillo ha sido conocido por vivir hasta la edad madura de 150 años, y se puede encontrar a lo largo del Océano Pacífico Oriental en zonas de fondo rocoso más profundas. Al igual que Magikarp, el pez roca de ojos amarillos tiene escamas anaranjadas florescentes y aletas puntiagudas, sin mencionar esos grandes ojos muertos que miran directamente a tu alma. El diseño y las habilidades de Magikarp también están inspirados en las carpas asiáticas, que son como los Pokémon fácilmente asustadas por las perturbaciones en el agua, y ocasionalmente pueden ser vistas saltando hasta 3 metros en el aire cuando se asustan. A pesar de su naturaleza de gato asustado, la carpa ha tenido conexiones reales a lo largo de la historia, y muchos emperadores japoneses mantuvieron la carpa ornamental en sus estanques de palacio. De hecho, la popular carpa Koi se crió específicamente en el año 1800 para producir los peces más decorativos posibles en los jardines reales, convirtiéndose en sinónimo de prestigio en todo Japón en el proceso. Aparte de la corona dorada de la aleta dorsal de Magikarp, no es exactamente el rey de Pokémon. Al menos hasta que evolucione. De hecho, es difícil creer que un Pokémon tan humilde como Magikarp pueda convertirse en uno de los más poderosos, pero los 6 metros del arco de Gyarados se muestran aquí en toda su gloria en la versión brillante rojo. Pero, ¿podría este dragón majestuoso alguna vez tener una contraparte del mundo real? Bueno, esta imagen puede mostrar a un Gyarados brillante en la vida real nadando de manera abominable junto a un barco de pescadores en Wisconsin. Parece sugerirlo y causó bastante revuelo cuando apareció en línea en 2016. Sin embargo, desafortunadamente el cartel original pronto reveló que habían compartido la foto con amigos de Facebook como una broma después de editar sus colores, diciendo que de hecho lo que se puede ver en la imagen es un pez esturión gigante que fue visto en el lago de Wimbago. A pesar de la coloración roja editada del animal en sí, junto con su tamaño de mamut y sus características primitivas, se pueden encontrar en el mundo real. Los esturiones se encuentran entre las especies más grandes de peces y pueden crecer hasta unos asombrosos 5 metros y casi 2 toneladas. Aunque ciertamente comparten el tamaño y la fuerza intimidante de Gyarados, el cuerpo serpentino y la coloración azul natural de los Pokémon se asemejan más al pez remo, el pez óseo más largo que se conoce que mide hasta 11 metros. Estos gigantes raramente vistos son conocidos por habitar tan profundo como un kilómetro por debajo de los océanos tropicales y subtropicales del mundo, y los encuentros basados con estas criaturas probablemente contribuyeron a mitos históricos de serpientes marinas, que indirectamente pueden haber ayudado a inspirar el diseño de serpiente marina del dragón de Gyarados. Pasando de uno de los Pokémon más poderosos a uno de los más icónicos y buscados en todos los tiempos, Pikachu es inmediatamente reconocible incluso para los no expertos. Sin embargo, no mucha gente sabe que el nombre de Pikachu aproximadamente e hilarantemente se traduce en ruido de ratón brillante. Para descomponerlo tenemos Pika Pika, esa es una onomatopeya para la chispa, y Chuchu, que es la representación japonesa del sonido de un ratón chirriando. El nombre también puede rendir homenaje a la palabra Pika Boo, o incluso al animal Pika, una criatura similar a un conejo con proporciones vagamente similares a Pikachu. ¿Quién diría que el nombre de Pokémon era tan sofisticado? Mientras que no hay ratones o roedores en nuestro mundo que realmente se parezcan a Pikachu, hay otra criatura linda que sí lo hace. Échale un vistazo. No, eso no es Photoshop. Es un tipo raro de zarigüeya común, un marsupial nocturno encontrado en Australia y Nueva Zelanda. Esta pequeña amiga fue encontrada atendida a un lado de la carretera cerca de Melbourne en 2018, y se cree que posiblemente se cayó de la espalda de su madre antes de ser rescatada. La zarigüeya, acertadamente apodada Pikachu por el refugio en el que residía en ese momento, encontró fama en internet. Con tan solo 5 meses de antigüedad, gracias a su piel dorada única y sus largas orejas puntiagudas, que la hacían lucir como el personaje favorito de todos los Pokémon. La mayoría de las zarigüeyas son de color gris, pero el pelaje amarillo brillante de la zarigüeya Pikachu es el resultado de una mutación genética que causa una falta de melanina, el mismo pigmento responsable de los ojos oscuros, el cabello y la piel tanto en humanos como en animales. Aunque su pelaje de colores brillantes hace que este Pikachu del mundo real sea adorable, también significa que sería mucho más visible para depredadores en la naturaleza. Y tristemente la ternura no cuenta mucho para una serpiente hambrienta que pasa en el desierto australiano. Si me preguntas, diría que mantengamos a este Pokémon del mundo real a salvo y feliz, dándole el papel principal en la próxima película de Detective Pikachu. ¿Conoces algún animal de la vida real que sea idéntico a un Pokémon? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente. ¡Gracias!